¿Qué onda receta? ¿Cómo están? Mi nombre es Matt y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy como es lunes, vamos a regresar con la serie de gente que me caga, segunda parte. Si no han visto la primera parte, les voy a dejar un botoncito por aquí para que vayan a verla y si no pueden picarle porque tienen una tablet o están en una celular, les voy a dejar el link abajo. Bueno, regresando con esta serie, la primera persona que me caga y me la sugerió mi amiga Caterine es la gente que presume las cosas que no tienen o que presume las cosas que no son suyas. Por ejemplo, a veces me ha tocado gente que dice, oye, vamos en mi carro. No es tu carro, pendejo, es el carro de tus papás. Al igual, gente que, una vez me tocó una anécdota, tenía, fue hace como, qué será, seis meses que fui a comer una pizza y en esta pizzería hay bufet. Bueno, llega un niño cagabolas de 10 años, 15 años, no sé, de esa pinche edad que es gente cagabolas. Pero iban todo el montón de niños, pues todos los niños pagando con dinero en efectivo. El huerco mamón se acerca a la cajera y le dice, Oye, amiga, si aceptas tarjeta de crédito, ¿verdad? O sea, pendejo, no creas que te vamos a creer que es tarjeta tuya. O sea, el vato estaba presumiendo que iba a pagar con una pinche tarjeta de crédito que supuestamente era suya, pero puñetas, no es tu tarjeta, es tarjeta de tu papá. Tu papá va a pagar tu comida. A lo mejor los demás niños pagaron con efectivo. ¿Por qué? No sé, se lo dieron sus papás o lo trabajaron y se lo ganaron. Que no vengas con esas pinches bolas de decir, Oye, ¿aceptas tarjeta? Por supuesto, no tengo efectivo, ¿verdad? Me caga. La segunda gente que me caga es la gente que es envidiosa. Y no digo a esas personas que dicen que te da envidia de la buena. O sea, a mí también me da envidia de la buena ver que mis amigos, compañeros, no están yendo bien su vida. No, esa gente que, por más que te vaya bien, nunca le vas a dar el gusto bueno a esa persona. Siempre va a encontrar un pinche detalle en tu vida para cagarte el palo. Esa gente envidiosa que nunca le das el gusto bueno para que te diga, Oye, felicidades, que bueno que te está yendo bien. Me caga esa pinche gente. Y tercera y última gente de este día es la gente que tira basura en la calle. Esa pinche gente que tira basura lo puñetas. Estás en el carro, vas con madre y ves a un güey sacando una pinche bolsa de papitas o tiras la botella de plástico de refresco. X basura. Me caga y no por el simple hecho de tirar basura, sino las consecuencias de las cuales por qué pasan las cosas. Tiras basura, te llenan las cañerías, no corre el agua y cuando llueve se inunda todo Monterrey. Por ti, pinche gente pochina, nosotros gastamos en neumáticos porque se nos chingan por los baches que se hacen y pues a veces el pinche agua llega hasta el motor y pues se ahoga. Pero bueno, esas son las tres personas del día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si conocen a más gente que haga bolas, comenten en los comentarios para poder saber más sobre gente que les caga. Y si tú eres una de esas gentes, por favor, mátate y ya no vivas en esta vida porque hay más gente como yo que nos caga. Espero que les haya gustado el video. Estoy sudando, hace un chingo de calor el Monterrey y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau.